Te lo juro hermano que rampeando de nuevo España, lo vuelvo mal Nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar Si no lo hicieron en México, menos lo harán acá Eh, ahora se me queda mucho que me digan Mira que los amigos no nos pueden igualar Dicen que no ganas en mis panas, yo mejor de la brisbala Que me van a ganar, nos van a ganar Nos van a ganar, nos van a ganar Ya cumplisteis el sueño, ahora devuelta la realidad Será que los amigos van a jure, no quisieron Porque yo improviso desde el mundo que tengo mucha calidad No pueden conmigo porque te juro que en la batalla No pueden conmigo porque nos van a ganar Nos van a ganar, nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar No le griten a la copia si aquí está el original Manos arriba de toda la madre Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba, mano, mano Manos arriba, manos arriba Tú no tienes el estilo Para mí es difícil Quieres ganar pero sabes que le ganas No te marico porque para mí que sí que sí reconocibles Hay algo que no es entendible Te ganamos en todas las fechas, todas las rondas posibles Todas las rondas posibles me dicen de nuevo aquí mi compañero Le beso, me acuerdo, te quedo finito, todo bueno Levanta la mano, no soy el papá Pa' quien te quede claro A ti y a tu compañero Eso no va del país, es raperos contra raperos Te lo juro que voy a matar Dice que es muy bueno pero demuestro que yo sí que lo voy a amar Nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar Bienvenidos a Perú, el nuevo campeón mundial No van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar Pueden intentar confiarnos, pero igualarnos cada uno Para que me puedas apagar tu ventaña Para que me puedas apagar tu ventaña Cuéntame que el hermano va a participar Yo no voy a matar, van a reciclar Van a reciclar, van a reciclar Van a reciclar, van a reciclar No hace falta que digan Bienvenidos a mi canal Porque yo digo que no te recuerdo que yo tengo tres Y por eso yo vengo a improvisar Me quiere ganar a mí, pero olvídelo Ojalá que me digan por qué falta de ir tu ventaña Nos van a confiando, van a confiando Nos van a confiando, van a confiando Ya le ganamos dos veces cuando se van a cazar